¡Hola mis amores! ¡Hola mi gente! ¡Hola raza! Bienvenidos a otro episodio de Reacciones con su chica Millie. Les recuerdo que todos estos episodios o la mayoría de ellos son grabados durante mis directos de Twitch, así que les dejo el enlace en la descripción de este video y también les dejo el enlace a mi grupo de Discord para que estén al día con todos los horarios de Twitch y de mis directos. Y ahora sí, a empezar con el video de hoy. Juan Gabriel, ¿por qué me haces llorar? Enviudas de Bellas Artes, México 2013. Este video se ve muy bueno, se ve muy bueno, se ve muy bueno. ¡Juanga! ¡Ya estoy emocionada! ¡Ya estoy emocionada! Con los violines, ¡qué emoción! Es que la música me está poniendo la piel de gallina, ¿ya? ¿Cómo se llama esta guitarra? Que toca la silla blanca, la que es como grandotota. ¿Para qué me hace llorar? ¿Para qué me hace llorar? ¿Por qué no ves? ¿Cómo te quiero? Con su coma. ¿Para qué me hace sufrir? ¿Por qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de dolor, ni nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me hace llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. ¿Quién es el de la boca? Yo me voy a emborrachar, a no saber de mí. Que sepan que hoy tomé, que hoy me emborché por mí. ¡Volvete, pues! Yo nunca, nunca había tomado, ni menos de dolor, ni nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor. ¿Por qué me hace llorar y te burlar de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir. Vale, 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 vale. Yo me voy a emborrachar. Y ahora que sepan todo que otra vez, que hoy me emborra ayer. ¡Qué feo! ¡Oye, Eduardo! ¡La ruta está muy cortita! Está muy cortito este tema. Mira, es que es demasiado emocionante. Eso no fue un momento que yo no parara de tener la piel de gallina. Juan Gabriel, sin duda, grande, 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 grande. Es que es un genio, Juan Gabriel, genio de la música, de escribir canciones. ¡Qué genio! Es que una manera tan única de cantar, una emoción, cómo transmite el escenario, cómo se complementa con la música. Es que no voy a dejar de decirlo. Es que cada vez que lo escucho me entra una emoción increíble. Y cuando lo ves en vivo con el mariachi, con la sinfónica allí, con los músicos, es una experiencia y cómo se complementa con el público. No me canso de decirlo, lo amo. Es una experiencia. Más de Juanga, más de Juanga. Que hace rato que no reaccionamos él aquí en el canal. Me la dejan en la sección de comentarios. ¡Y seguimos! ¡Vamos!